... ... ... ... 4.41 de la mañana, hoy 5 de febrero, domingo, y estamos dirigiéndonos para... ... 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 de quien organiza todo esto, aquí Paco Pérez viendo este evento tenemos más de 450 ciclistas y la estamos pasando super, eso es, eso es, vamos allá así que el grupo 1 se va ahora el grupo que no pueda mantener el paso en el A, tenemos un grupo B que viene lo más tranquilo pasándola bien bueno mi gente, esto se llama pasión por la bicicleta cuando se trata de andar con gente buena, este es uno de ellos ¿cómo te fue? muy bien, Juan 316, con Dios doy la vida extra Wilson por aquí, en el B porque hay que disfrutar, esto es para disfrutar, esto no es para ser miserable, esto es para ser rico entonces aquí está María y yo vigilándolo, yo que esté paseando ella no es está bien, estoy encargada y por ahí está el Felipe, Felipe, adiós Felipe Felipe, di adiós para acá mijo estamos gozando estamos gozando en el B viene, viene, viene viene ¿por qué estás llorando? vaya vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va el señor Roberto Cabana! ¡Ahí usted venía! Laúsica ¿Por qué te lloras? Gracias a la gente de Sonel El municipio de Toa Baja Policía de Puerto Rico Esto se acabó